¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridos hermanos, sean bienvenidos. Este es un video un poco diferente. Quería aprovechar que estoy en la ciudad de Morelia, así es todavía. La ciudad de Morelia es fundada en 1845 por el virrey Antonio de Mendoza. De hecho, estoy de este lado. Este no se alcanza a ver. Este es el Hotel Rey de Mendoza, en conmemoración a Antonio de Mendoza. Él le pide al rey de España, en alrededor de 1545, que quieras fundar esta ciudad. Solo le pidió dos cosas al virrey. Le dijo que, primero que nada, tenía que llevar el nombre de Valladolid. Y segundo, que todos los caminos tenían que conducir a Dios. Así que, curiosamente, en la ciudad de Morelia, todas las calles, por lo menos del centro, en el centro hay alrededor de 26 sitios o 26 edificios sacros, ya sea catedrales, iglesias, conventos o cualquier otro tipo de edificio que tenga que ver con la iglesia. Entonces, si ven al fondo, de este lado, espero que se vea, está la Catedral de Morelia. Que, en general, todos los edificios, sobre todo por la época, están en estilo barroco. Esto significa que son grandes garigoleos, son edificios muy, muy altos, con grandes cúpulas, en esta ostenticidad, tanto de metales, como de arquitectura, como de distintos tipos de figuras, de estatuas. Entonces, bueno, se funda esta ciudad a partir de ese año. Después, bueno, ya lleva el nombre de Morelia por... Le cambian en 1850, me parece, no estoy muy seguro. Pero, bueno, esta ciudad es tremendamente importante porque, por ejemplo, de aquel lado, ahorita de este otro lado, está el Colegio de San Nicolás. Es el primer colegio fundado en la Nueva España. Y, por ejemplo, como para que sea una idea, ahí estuvo, o ahí fueron estudiantes, Miguel Hidalgo y Costilla, padre independentista de lo que actualmente es México. Y también estuvo ahí, por ejemplo, ahí se conocieron José María, Morelos y Pabón. No fueron contemporáneos, de hecho, para cuando Miguel Hidalgo está como maestro, Morelos fue su alumno, ¿no? Entonces, ellos dos están en este colegio, o en este colegio fundado, también alrededor. En realidad, el Colegio de San Nicolás es fundado en 1840 por Vasco de Quiroga, pero es fundado en la ciudad de Pátzcuaro. Hasta 1580 es trasladado aquí a la ciudad de Valladolid. Entonces, bueno, hasta alrededor de finales... Digo, perdón, a finales de 1700 es que Miguel Hidalgo es estudiante aquí, y después Morelos, ¿no? Es realmente ahí donde comienzan las primeras... Las primeras... Vestigios o los primeros diálogos de una independencia como tal. Recordemos que Hidalgo era un criollo y, bueno, tampoco no tenía derechos como si fuera un español nacido la madre patria, ¿no? Entonces, bueno, en la nueva España, pues no tenía todos los mismos derechos. Entonces, es por eso que Morelia es tan importante y después en este colegio de San Nicolás es tomado por... Más bien, es restaurado porque, bueno, después de la independencia se clausura por completo. De hecho, en algún momento el colegio de San Nicolás es puesto como... Como si fuera un... Una prisión. Y, bueno, obviamente, después hasta 1900... No, perdón, 1814 con la muerte de Morelos. Después de esto, con el fusilamiento de Morelos, se clausura este colegio. Y si no es hasta 1830, me parece que este... Melchor Ocampo, Melchor Ocampo, perdón, es quien... Este... Es quien lo retoma como colegio y hasta la fecha, bueno, sigue funcionando como tal. Por acá, por este lado, tenemos... Aparte de los arcos que dan a lo que es ahora el Hotel Virrey. Y ahí fue fusilado, por ejemplo, Mariano Matamoros, que era el mano derecha... Bueno, el mano derecha de Morelos. Morelos intenta evitar que lo fusilen, pero pues no lo logra. Así que, en uno de los arcos de acá, de este lado, creo que sí... De hecho, está ahí una placa en conmemoración a Mariano Matamoros. Así que, como te das cuenta, bueno, Morelia es una de las ciudades más importantes de este... De este país, una de la independencia. Ahí también, en el colegio de San Nicolás, en algún momento, eh... Melchor Ocampo y Benito Juárez es quien hacen las primeras... O el primer esbozo de leyes de reforma, ¿no? Entonces, bueno, es... Esto es parte de lo que estamos viendo. Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo. Estamos exactamente todavía en el estado de Michoacán. Estamos, eh... Bueno, estoy en Uruapan, que vamos rumbo a la cascada de Tsararaqua. Es un poco de turismo... De ecoturismo, como pueden ver. La verdad es que está bastante, bastante bonito. Nunca había venido. Hay muchas cosas de la República Mexicana que no conozco, pero bueno, pues, se le está poniendo remedio. La verdad es que... Ah, les decía que vamos rumbo a una cascada que es muy famosa. Y bueno, pues, aquí es parte de la cultura purépecha de la zona. Entonces, estoy conectándome con mis raíces purépechas. Bien, espero que se vea más o menos. Esta es parte de la vista. Y obviamente, ya... Seguramente ya pueden escuchar parte de la cascada. Ese exquisito sonido. La verdad es que es un lugar muy, muy bonito. Un poco de... Pues, ven para cambiarle, ¿no? Ay, espero que no esté dando mucho el sol. Tampoco hay mucho sol. La verdad es que se siente bastante, bastante frío. Yo me imagino que en una época más veraniega se sintiera un poco de... De mejor clima. Digo, bueno, solo se siente un poco el frío. Sobre todo el aire, el aire frío. Pero realmente está muy, que muy bonito. Así que, bueno, continuaremos bajando por esta escalera. La verdad es que está muy fresa. Digo, está ya muy, muy, muy amigable, ¿no? Incluso para personas con menos habilidad. Como yo, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ahorita bajamos. Nos vemos allá en la cascada. ¿Me tomo? ¿No sabes cómo está? ¿No sé qué sé? No. ¿Lo tienes que acertar para que se vea? Sí, sí, lo sé. ¡Muchara! ¿Me he visto? Gracias. ¿Qué tal padre, no? La cascada. Esta es básicamente la corriente del río. Parte del cascado, la continuación. Esto es obviamente del otro lado. Así que bueno, nada más para que lo vieran. Para que lo vieran desde este lado, ¿no? Yo bueno, y algunas, creo que son margaritas. Esas blancas que ven de este lado. Creo que sí, deben serlo. Pero vamos a llegar hasta el final. Aquí tenemos más margaritas y más vida vegetal. Hay un avión que está pasando. Pero ya acá he estado más cerca de la cascada. Así es. Este ya es, pues ya parte de la cascada. Básicamente ya estamos a unos metros, como pueden ver. Es muy, muy bonita. El sonido es espectacular. De hecho, ni siquiera creo que me estén escuchando. Pero el olor característico del agua corriente, ¿no? Eso impresionante. Bueno, además, vamos para acá. Muy, muy bonita. A ver si no nos rompemos todos los dientes. Vamos a rompemos todos los dientes. No. Bueno, esta es la pequeña, por supuesto. A ver si no se moja esta maldita contable. Es espectacular. Lo que está por aquí. Ahora, hay que tener cuidado porque todo esto está muy resbaloso. Obviamente, todas las piedras tienen moho. O en su mayoría, la que no tiene, pues obviamente está. Pero vean. Vean lo espectacular de la vista. La verdad es que se veía un poco más pequeña desde allá arriba. Tenía como... No sé, parecía como una caída mucho más pequeña. Pero la verdad es que... A pesar de que sí, apenas, o sea, digo, no son las catarras de Muñagra, ni más o menos. Pero definitivamente, se ve que cae con bastante, bastante fuerza. La verdad es que es muy, muy bonito. Así que bueno, espero que este tipo de ecoturismo les esté gustando. Algo nuevo para el canal. Así es, queridos hermanos. Pues esta fueron la cascada de Zararaqua, en Uruapan, Michoacán. Así que, por supuesto, les recomiendo que vengan. Es un parque muy, muy bonito. Es una reserva ecológica. Lo que sí mantiene un costo representativo por la entrada. Realmente son 15 pesos. Que sería el equivalente a menos de un euro. O sea, realmente es muy, muy barato. Y, bueno, sí tiene, la verdad, sanitarios, acceso con escaleras. Eso sí, no tiene rampas para discapacitados. Entonces, a lo mejor ahí está un problema. Lo que sí es que, bueno, como vieron, hay un servicio de caballos. El cual te baja hasta este lugar. Y, pues nada, es realmente majestuoso. Bueno, me ha encantado. Y los esperamos aquí. Yo fui Safer. Recuerda dejar tu like, suscribirte, compartir este video. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Gracias!